Hola Diego, buen día, bienvenido. Gracias Gustavo, muchas gracias por la invitación. Diego, ¿cómo está la institución hoy? Estamos muy bien equipados, te podría decir. Estamos con dos aceleradores Varian de última generación, con los cuales podemos hacer todos los tratamientos de punta que se llaman, radiosirugías cerebrales, radioterapias ablativas del cuerpo, radioterapia invención modulada, tenemos un equipo de braquiterapia para hacer braquiterapia tridimensional, que son las máquinas nuevas para que se entienda, con las que podamos hacer tratamientos que hasta hace pocos años no había opciones para cierto tipo de tumores, que es lo que hacemos nosotros que es radiooncología. Contame bien, ¿qué sería la radiooncología? Bueno, la radiooncología es una especialidad que se encarga de tratar principalmente tumores, tumores malignos, algunos tumores benignos y algunas otras patologías más raras, pero principalmente nos centramos en eso. Y la mayoría de los pacientes que tenemos, o sea, para que te hagas una idea, un 60% de los pacientes con diagnóstico de cáncer van a necesitar tratamientos con radioterapia en algún momento. Y si la tasa es 200, más o menos 200, 215, casi en mil habitantes, de ahí que es importante el número de pacientes que hay por año que necesitan radioterapia. En cuanto a la capacitación, ¿cómo trabajan en la institución? Bueno, somos centro formador, que eso es muy importante, tenemos residentes, tenemos seis residentes, de primero hasta cuarto, son cuatro años la especialidad. Previamente se requiere un año de clínica médica, que eso es como un requisito previo. Y somos centro formador, eso es muy importante porque nos obliga a estar formándonos continuamente, es lo que se llama la capacitación continua. Participamos de proyectos de investigación nacionales, internacionales, organizamos congresos que próximamente el 7 y 8 de septiembre hacemos la jornada, que después de la pandemia no se hizo por dos años, después la jornada de radiosirugía y radioterapia ablativa, que las vamos a hacer este año nuevamente. Me imagino que no debe ser fácil con este contexto adquirir esas máquinas y tecnología de punta en dólares, debe ser un esfuerzo muy importante. Es muy difícil, son máquinas muy caras, pero ya estamos al tope de funcionamiento, o sea que en breve se tiene que venir una nueva inversión para poder seguir creciendo. ¿Cómo estamos posicionados en Córdoba a nivel médico y a nivel tecnológico? A nivel médico y tecnológico, en lo que hacemos nosotros radioterapia, estamos en punta de lo que es Argentina. Estamos muy bien equipados, tanto tecnológicamente como médicamente. O sea que no tenemos nada que envidiarle a otras provincias, y nosotros tenemos pacientes que vienen de provincias limítrofes y también pacientes que vienen de países limítrofes. Contame eso, contame eso, que hay ahí, a ver, el tema económico, el tema de que, bueno, con dólares, vienen con dólares, ¿se atienden muchos pacientes del extranjero? No muy muchos, pero hay una buena cantidad de pacientes de Bolivia, de Paraguay, menos de más arriba, vienen menos porque están más lejos, y aparte están más cerca de Colombia, que Colombia está bien equipada. Bolivia en los últimos años se empezó a equipar, así por eso bajó un poquito, pero hasta hace unos años Bolivia y Paraguay no tenían prácticamente centros de radioterapia, quisieran radioterapia moderna, tenían para hacer la radioterapia antigua, que ya prácticamente tendrá de su uso, entonces teníamos muchos pacientes. ¿Y cuál es la diferencia entre esa antigua y esta que plantean ustedes en la clínica? No, son dos tratamientos, nada que ver, en cuanto a probabilidad de cura. ¿Qué se busca siempre con radioterapia? Es tratar de a los tumores darle la dosis más alta posible, protegiendo lo máximo que se puedan los órganos sanos que están alrededor. A medida que va avanzando la tecnología, lo vamos haciendo cada vez mejor eso, cada vez la dosis está donde tiene que estar, protegiendo lo que hay que proteger. Entonces, es abismal la diferencia entre lo que se hacía antes, que para irradiar un tumor que nunca son un cuadrado, irradiamos antes un cuadrado. Entonces, imagínate, para tratar algo así, tratamos un cuadrado así, y estamos muy limitados en lo que le podíamos dar y las complicaciones que tenían los pacientes. Entonces, a medida que va avanzando todo, podemos focalizar más y ahora todas las máquinas nuevas, además de hacer los rayos de tratamiento, toman imágenes. La misma máquina hace radiografía y hace tomografía para aumentar la precisión. ¿Cada vez son menos invasivos? Cada vez apuntamos mejor, en serio. ¿Apuntan mejor? Cada vez apuntamos mejor los rayos, por tanto, son menos tóxicos. Entonces, y eso ha permitido que surjan nuevas tratamientos que antes no existían. Las radioterapias que yo te decía de radioscirugía, radioterapias ablativas, son dosis muy altas en poquitos días. O sea, entre uno a cinco días está tratado el paciente y antes era un tratamiento de siete, ocho semanas. Y eso ha permitido tratar tumores que antes pensábamos que no respondían. Cáncer de riñón, cáncer de pulmón, melanoma. Hasta hace unos años no teníamos ningún arma para eso y ahora son pacientes que se curan de eso. Y son tratamientos que son cortos y que rápidamente el paciente vuelve a su vida normal. Diego, tengo una consulta. O sea, me imagino que debe haber ahí un soporte humano porque vienen con patologías muy importantes. Me imagino que también, más allá de lo médico puntual, debe haber una atención al paciente y a su familia, ¿no? Como una contención. Sí, ya del centro, cuando uno entra al centro de Anfune, lo que se quiere es darle la calidad humana. O sea, desde la secretaria, el guardia, ya lo está recibiendo con un buen día. Todo está ambientado como para que el paciente esté cómodo. Los casos más graves también tenemos una sala de recuperación, con la cama, aislado, para que esté más cómoda la familia. Cuando hace falta se hace apoyo psicológico. Pero bueno, se trata de acompañar, sí, al paciente y al entorno de la familia. ¿Cuánto es el staff actual que tienen? Y somos unos 10 médicos de staff, más los residentes que también ayudan mucho, trabajan mucho, son unos 6 pacientes. Así que somos unos 15, 16 médicos de staff. ¿Qué ve a futuro en el corto plazo? Inversión tecnológica y mayor capacitación. Capacitación continua, o sea, nunca para. Así que siempre tenemos que estar formándonos porque no te podés quedar nunca eso. Y a futuro, esperemos que en breve se venga otro cerebro lineal porque hace falta. Estamos con más de 200 pacientes por mes. Gracias por venir, Diego. Vale, muchas gracias, Gustavo. Gracias.